Hola, holas o cuidadores del Aula Viva, hoy visitaremos y aprenderemos sobre los armadillos. Yo soy Sara Villarreal y me encuentro en el Bioparque Los Ocarros, en la ciudad de Villavicencio Meta. Recuerden que el Bioparque Los Ocarros alberga y protege la fauna de la orinoquía. En el Bioparque Los Ocarros, en este momento, hay tres armadillos neonatos. La doctora Paola es la encargada de recibirlos y de todo su cuidado. Paola, cuéntanos acerca de cómo llegaron estos animales, cómo fue su proceso. Bueno, estos armadillos llegaron neonatos en el mes de abril. Fueron rescatados por personas del municipio de Cumaral. Llegaron aquí, empezaron un proceso de crianza artificial. ¿Y cómo te fue al principio con los armadillos? Pues en sí, con todos los neonatos, al comienzo es muy difícil porque tenemos que encontrar el alimento adecuado. Tenemos unas dietas ya que están dentro de un protocolo, pero muchos no las reciben. Entonces, empezamos un proceso de monitoreo de consumo, monitoreo de heces, medicación, hasta que podemos encontrar la dieta que es balanceada y que ellos puedan aceptar. Con ellos empezamos con leche de cabra, miel, vitamina K y taurina. Y en este momento, ya después de dos meses que han estado aquí casi, tienen una dieta de concentrado de gato. Es proteica, tiene otros suplementos como tarrito rojo, algunas veces en sur o pedia sur, en fin. Cuéntanos cuál es el procedimiento, qué es lo que se hace para que un animal pueda entrar al Bioparque Los Ocarros. Bueno, Bioparque Los Ocarros tiene un convenio de asociación con Cormacarena. Gracias a ese convenio funciona nuestro CAP, que es el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Departamento del Meta. Cormacarena, por ser la autoridad ambiental, es quien recibe los animales, hace una revisión inicial y toma una decisión. Hay animales que se pueden liberar inmediatamente y otros que necesitan o cuidado parental, o cuidados médicos, o modificación nutricional. Y es ahí donde son traídos para hacer el respectivo valoración médico, veterinario, nutricional, comportamental y biológico. Y ya se toman todas las medidas correctivas para lograr la liberación. Algunas veces no se puede, algunas veces sí, pero se hace lo posible para liberarlos y así aportar un granito de arena a la conservación de la fauna silvestre de la orinoquía. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Turismo del Meta. En Instagram como arroa turismo raya al piso, meta raya al piso y en YouTube. Y no se pierdan un próximo capítulo de Meta Somos la Ruta Natural.